Nehemias capítulo 8 verso 1 El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urias, Ilcías y Maasías a su mano derecha y a su mano izquierda Pedahías, Misael, Malquías, Hazún, Hazbadana, Zacarías y Mesulán abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande y todo el pueblo respondió amén, amén alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra y los levitas, Jeshua, Bani, Serebías, Yamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelitas, Sarías, Josabet, Hanán y Pelahía hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendieran la lectura y Nemías, el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender dijeron a todo el pueblo Día santo es a Jehová nuestro Dios no se entristezcan ni lloren porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley todo el pueblo lloraba escuchando las palabras de la ley no se entristezcan vayan vayan y coman grosuras y beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado porque día santo es a nuestro Señor no se entristezcan porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza pueden sentarse mis hermanos no me voy a tomar muchos minutos quiero básicamente compartir una idea básica que se transmite en el pasaje que acabamos de leer de Nemías capítulo 8 y la puedo titular como la adoración es una consecuencia natural del conocimiento de la ley de Dios para contextualizar quiero brevemente decir algo de lo que es el momento histórico en que ocurre este episodio bíblico que acabamos de relatar es un momento de restauración en la vida del pueblo judío por muchos años ellos estuvieron esclavizados por imperios enemigos por los persas los babilonios ellos como consecuencia de su pecado fueron dispersados martirizados llevados a tierras extranjeras y Dios en su misericordia comenzó un proceso de restauración para esta gente Dios lo prometió y comenzó a cumplirlo lo único que no lo hizo quizás como fue su deseo porque no siempre Dios puede hacer todo lo que quiere con nosotros porque el primer obstáculo para hacerlo somos nosotros mismos y no lo hace no porque no tenga poder para hacerlo sino porque lo único que Dios no puede hacer es violar su propia palabra y Él ha declarado que nosotros tenemos la libertad de aceptar lo que Él quiere o lo que Él propone o tenemos la libertad también de rechazarlo por lo tanto Dios no hace todo lo que quiere con nosotros hasta el momento en que nosotros le damos la libertad de hacerlo parece una paradoja o una aparente contradicción pero no es tal porque repito Dios lo único que no puede hacer es violar lo que Él ha declarado lo que Él ha dicho lo que Él ha establecido Dios comenzó la restauración una restauración que en primer lugar la comenzó Sorobabel y Josué luego fue Esdras y la tercera etapa la encabezó Nehemias alrededor del año 445 antes de Cristo ahora bien el elemento importante de este momento histórico es que esta gente habían estado envuelto en una restauración 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 de la ciudad como tal restauración de los muros que fue la gran encomienda de Nehemias pero hacía falta la mayor restauración era la restauración espiritual porque porque de nada no sirve el edificio si el corazón está petrificado hecho de piedra de nada no sirve levantar las murallas de la ciudad como ocurrió con el pueblo judío de nada sirvió levantar las estructuras del templo como ocurrió cuando regresó Esdras y nada servía levantar las murallas para proteger la ciudad como ocurrió con Nehemias en 50 y pico de días si el problema fundamental no estaba resuelto que era en el corazón de esa gente y por eso el Espíritu Santo ministró a mi espíritu sobre esta verdad que no podemos obviar sin la confrontación necesaria de la palabra y la ley de Dios en nuestra vida no hay verdadera adoración no va a surgir la ley de Dios estuvo perdida para la mente y el corazón de los judíos por años por décadas esta gente se olvidó y solamente se alimentó de los conocimientos ligeros de las ideas que se transmitían de boca en boca pero ellos habían perdido la identidad espiritual ellos habían perdido la comunión con Dios ellos habían perdido la posibilidad de tener cercanía conexión con el Dios que le daba la vida espiritualmente estaban muertos espiritualmente estaban secos espiritualmente estaban desconectados de Dios quizás tenían necesidades quizás tenían problemas de seguridad quizás tenían problemas económicos pero no tenían conexión espiritual con Dios y aquí quiero resaltar algo muchas veces nosotros nos relacionamos con Dios en función de una necesidad que tenemos la mayoría de la gente y lo he tenido como experiencia en mi vida ministerial hay una gran cantidad de gente me atrevo quiero decir que la mayoría que busca de Dios en función de una necesidad material de salud o económica que tiene he visto a gente ser grandes grandes gente de oración mientras tienen un problema de una deuda he visto a gente ser buscadores de la presencia de Dios mientras están pasando por una crisis familiar o una separación matrimonial he visto a gente venir mucho a la iglesia cuando tienen un demonio que no lo deja quieto y le atormenten el sueño y le quita la paz y le quita la tranquilidad y se levanta contra ellos he visto a gente asistir a los cultos de oración cuando tienen un enemigo más poderoso que ellos que los ha amenazado y le ha dicho que los va a destruir por lo tanto esa gente no tiene intimidad con Dios esa gente lo que está buscando un Dios que le resuelva una necesidad un Dios que le resuelva un problema porque la adoración y la búsqueda de ellos no está en función del conocimiento de Dios sino en la necesidad de que Dios haga algo en favor de ellos por eso lo que pasa aquí en el capítulo 8 de Neemías que está conectado con el capítulo 8 al 10 de Esdras es una confrontación con la palabra de Dios con la voluntad conocida de Dios con la palabra que dice la escritura es como espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos aleluya esa palabra que no te permite quedarte indiferente esa palabra que te mueve los cimientos esa palabra que te confronta y te hace entender que eres pecador que eres un simulador que solamente ha estado detrás de Dios por los panes y los peces no con el interés de buscar al Cristo que los multiplica Neemías y Esdras leyeron el libro de la ley el libro que estaba perdido el libro que se había olvidado y mientras lo leía dice la escritura el pueblo comenzó a llorar mientras lo leían el pueblo comenzó a ser quebrantado mientras lo leía la gente comenzó a caer en un estado de humillación aleluya usted sabe por qué porque cuando se ministra la palabra de Dios no hay una fibra de nuestro cuerpo que se pueda quedar insensible yo celebro los testimonios doy gloria a Dios por las cosas que Dios hace por la gente pero me duele mucho ver que los convertidos nos encantan los testimonios y mientras más malo el que se convierte más nos gustan el brujo de la casilla 44 el muerto vivo yo he conocido como 10 muertos vivos el que salió del sepulcro y andaba en un pie no sé no sé cuántas cosas el machetero número uno el que tenía el sacaígado del pueblo y eso es bonito que Dios haya salvado a esa gente el ex narcotraficante todo eso bonito que el Señor haya salvado a esa gente óyeme pero la gente no va a ser impactada por el poder de Dios si no predicamos la palabra la gente no va a ser transformada si no predicamos la palabra la gente no se va a quebrantar si no predicamos la palabra la gente no va a entender que está en pecado si no predicamos la palabra aleluya es la palabra de Dios que quebranta los corazones es la palabra de Dios que mueve los cimientos del orgullo y de la impiedad es la palabra de Dios que nos confronta es la palabra de Dios que hace que prestemos atención es la palabra de Dios que hace que comencemos a cambiar y el que era mentiroso deja de mentir el que era adúltero deja de adulterar el que era chismoso deja de chismear yo no he visto a nadie cambiar porque escuchó el testimonio del ex brujo ni del ex narcotraficante ahora yo si he visto mucha gente cambiar cuando se le ministra la palabra y esa palabra penetra su corazón y aunque usted no lo esté viendo esa palabra se queda en su mente y llegan a su casa con esa palabra y llegan a la cama con esa palabra y llegan al trabajo con esa palabra hasta que dicen yo no puedo seguir en esto aleluya aleluya porque la palabra de Dios nos confronta la palabra de Dios nos muestra nuestro pecado la palabra de Dios revela lo que está escondido el pasado jueves en nuestro culto yo le di oportunidad a un par de nuevos creyentes que fueron bautizados el sábado pasado y le di la oportunidad porque conocía yo entrevisto a todos los nuevos creyentes y conozco un poco de lo que le pasa gasto mucho tiempo pero es edificante conocer lo que Dios hace en la vida de la gente y cuando uno tiene bautismo de 60 70 80 100 gente usted se imaginará que trabajo es ese y le dimos la oportunidad a dos personas para testificar el pasado jueves y uno de ellos me dice pastor yo me había declarado un enemigo del evangelio yo me había declarado un hombre indiferente indiferente y por eso las palabras primeras que él me dijo cuando fue a entrevistarse conmigo me dice pastor cayó un general refiriéndose a él mismo y yo le pregunté por qué me dice porque yo era indiferente totalmente al evangelio yo no creía en el evangelio no creía en lo evangélico yo no creía en los pastores yo no creía he vivido mucha experiencia además yo era un hombre de mundo yo era un hombre de calle yo era un hombre de la vida sin Dios buen trabajo juventud y muchas cosas más dinero y muchas cosas más me dijo pero de repente yo no sé qué pasó yo de repente comencé a escucharlo por la radio y yo iba rumbo a otra ciudad de aquí en el este y de repente a mí se me metió un lloro y un lloro y un lloro y no me podía parar de llorar y un lloro y un lloro y usted usted predicando y yo llorando aleluya y se me metió ese lloro que ya yo no hallaba qué hacer con mi vida y llamé a mi mamá que evangélica y que yo sabía que era de su iglesia y le dije mamá yo quiero ir para esa iglesia a ver si este hombre me quita el lloro el que me lo provocó a ver si me lo quita y cuando llega a la iglesia él mira enojado cuando estamos predicando cuando estamos predicando mira enojado a su mamá y él testificaba el jueves que él le dijo tú le dijiste toda mi vida a ese hombre tú te pusiste de chismosa a contarle mis cosas y la mamá le dice no yo no le he dicho nada al pastor de ti el pastor ni te conoce y dice el hombre que comenzó a llorar 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 y no podía parar de llorar hasta que terminó que él me dijo yo no sé cómo pero cuando usted terminó de predicar cuando yo vine a pestañear y abrir los ojos yo estaba en el altar entregándole mi vida a Cristo es que la palabra de Dios confronta la palabra de Dios impacta la palabra de Dios saca lo malo y mete a Cristo en el corazón de la gente en este momento eso fue lo que pasó con el pueblo judío esa restauración de ellos había sido difícil difícil porque había un problema de fondo había un problema en la relación de ellos con Dios hasta que Dios en su misericordia permitió que conocieran el libro de la ley y en este momento Esdras y Nemías junto al equipo de Levitas comenzaron a leer dicen los estudiosos bíblicos que estuvieron leyéndole al pueblo desde el alba hasta el mediodía yo no sé si usted se dio cuenta ahí cuando leímos el pasaje dicen los comentaristas bíblicos que eso fue por lo menos de seis a ocho horas leyéndole el libro de la ley al pueblo pero usted sabe que estaba pasando dice el texto estaban atento estaban atento y estaban quebrantados y comenzaron a llorar y el punto central de lo que quiero decirle está ahí comenzaron a llorar porque entendían lo que estaba pasando y Nemías se levantó y le dijo día santo esa Jehová nuestro Dios no se entristezcan ni lloren porque porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley no se entristezcan les recalcó porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza tengo que terminar pero voy a decir un par de cositas óyame cuando somos confrontados por Dios y nos quebrantamos y entendemos que no tenemos méritos delante de Dios sino que todo lo que hemos recibido es por la gracia y la misericordia de Dios cuando entendemos eso nos quebrantamos lloramos en la presencia de Dios y entonces de nosotros sale una una adoración genuina de un corazón arrepentido que es lo que te quiero decir un verdadero adorador no es no es un hombre o una mujer que ha sido inducido a cantar un coro o a cantar una alabanza un verdadero adorador no es un hombre o una mujer que está tratando de hacer lo que todos hacen un verdadero adorador no es una persona que está recordando viejos momentos de un pasado glorioso un verdadero adorador es una persona que es confrontada por la santidad de Dios al conocer la voluntad y el deseo de Dios para su vida y eso lo hace entender que es solo por la gracia y por la misericordia de Dios que tiene acceso el creador del universo cuando uno entiende eso uno se derrama delante de la presencia de Dios cuando uno entiende eso a uno no hay que decirle adora a uno no hay que decirle alaba a uno no hay que decirle levanta la mano a uno no hay que decirle muévete a uno no hay que decirle brinca uno solo se quebranta uno solo se derrama uno solo levanta las manos oh yo no sé como lo hacen ustedes pero le voy a decir cual es mi librito y lo voy a hacer por la confianza con Rubén yo le digo a la iglesia nadie se fije en la forma que el otro adora no piense en el que está a su lado nosotros no venimos al templo a ver el vestido que trajo la hermana si es rojo si amarillo o si es rosado nosotros no venimos a eso nosotros no venimos a ver si el hermano vino acompañado o vino solo nosotros no venimos a eso no venimos a ver si la hermana vino bañadita y empolvadita o si no fue al salón o si dejó de ir al salón el que entra a la casa de Dios viene a quebrantarse en su presencia aleluya ahora eso pasará cuando yo esté claro de que yo no estoy ahí porque soy el más alto del grupo ni porque tengo el mejor trabajo o el anillo más caro ni el reloj mejor ni el carro más bonito cuando yo entro sabiendo que Dios en su misericordia me alcanzó que Dios en su misericordia me sacó del pecado que Dios extendió su gracia entonces a mi no me importa lo que el otro esté pensando yo levanto mis manos aunque no tenga fuerza yo levanto mi voz aunque no pueda yo me tiro al piso porque siento que no puedo estar oh yo no sé si alguien aquí sabe lo que estoy diciendo oh yo lo que estoy diciendo te digo no no me importa